Un enorme incendio envolvió un edificio de oficinas de gran altura en el centro de Changsha, capital de la provincia de Hunan, en el sur de China, este viernes por la tarde, informaron medios estatales. Docenas de pisos del edificio de China Telecom, de más de 200 metros de altura, se quemaron con gran intensidad, enviando una espesa columna de humo al cielo, dijo la emisora estatal CCTV. Un video publicado en Twitter por una agencia de noticias local mostró el exterior del edificio carbonizado, mientras que fuentes de CCTV dijeron que había trabajos de construcción en el área donde se desató el incendio. Se estima que el edificio tiene unos 200 metros de altura con docenas de pisos. Fue construido en el año 2000. En la última actualización publicada por Anja Unet, el incendio ya estaba bajo control a las 16.44 hora local, pero aún no hay detalles sobre los daños, la causa y el destino de las personas en el lugar. Fotos publicadas por CCTV mostraban inmensas llamas devorando parte del rascacielos, mientras que una densa columna de humo se elevaba sobre la ciudad de Changsa, que tiene una población de unos 10 millones de habitantes.